¡Suscríbete al canal! Perdemos 7 de vida máximo, recibo una reliquia rara aleatoria, ¿esto es bueno? Diría que esto es bastante bueno, reliquia rara aleatoria, o sea, puede ser algo bastante tocho Elige eliminar una carta, nos arriesgamos gente, nos quedamos a 65 de vida, sí Madre las botas, me permite ignorar, saltar caminos No está mal, no es una mala recompensa, podemos ir aquí, tienda, hoguera, hoguera Joder, hay full hogueras por aquí, pero no hay élites Por aquí solo hay una ¡Tío! Necesito élites No hay ni un buto élite por la derecha, ¿eh? A menos que desvíe A ver, debería ser Evento, evento Pero claro, si me desvío no hay tienda Bueno, aquí hay que hacerlo igual Hay que ir a por un élite más que sea Mínimo uno Ah, pero tú, que tengo las botas estas Es verdad Tengo las botas 9 de daño 12 y 12 Vale, hay que jugar bien con las poses, ¿eh? Santidad Gana 6 de bloqueo Si la última carta jugada a este combate Fue una habilidad Robas 2 Ráfaga de hostias Haz 4 de daño Cuando cambies de postura Devuelve esta carta de la pila de descartes A tu mano Ráfaga de hostias Me la va a llevar, ¿eh? Creo que estando en cólera Puede estar de puta madre Pociones Venga, no son muy buenas Vale, pues Erupción Golpe Se va a tirar un milagro Y te va a dar otro puto golpe Te voy a reventar 12 y 12 Reventado Pociones de debilidad Voy a quitar una de estas Mente vacía Roba 2 cartas Sale de tu postura ¿Cómo es la mejorada? 3, vale Postrarse Ganas 2 mantras Y 4 de bloqueo Eso está bien Porque nos permite salir de la postura, ¿eh? Gratis Concluir Haz 16 de daño Y acaba tu turno Voy a llevar postrarse, ¿eh? Y creo que aquí voy a saltar ¿Debería saltar aquí a la tienda? Podría Avanzar No Creo que no renta, ¿eh? Ahora puedo hacer aquí Esto Me defiendo Golpe y golpe Ráfaga de hostias Así que no estoy en ninguna postura ahora ¿Se considera cambiar de postura si me pongo en calma? O sea, si entro en calma yo ahora Ah, pues sí Interesante eso, ¿eh? Eso es interesante No se va a morir No se va a morir, ¿eh? Hay que ser daco Vale, pues calma Calma Vale, bueno Vamos jugando bien, ¿eh? Voy a quitar la de esa Puntos de presión Aplicas 8 marcas Todos los enemigos pierden vida Igual a su... Es que puntos de presión mola, ¿no? Esto es común a envenenar Todos los enemigos pierden vida Igual a su marca Puntos de presión está bien Porque le metes 8 Y luego cuando le vuelvas a poner 8 más ¿Perderán cuánto? 16 O perderán 8 primero Y luego 8 después No, hay una mejor Que es perseverancia, creo ¿Puntos de presión, gente? La va a llevar Y aquí vamos por la izquierda, ¿no? O por la derecha Vamos por la izquierda O por la derecha O guerra y élite, ¿verdad? Mira, aquí tenemos una tienda Pero claro, no puedo ir a esa tienda Si no... Vale No me enteré las botas todavía O sea, yo aquí puedo hacer Puntos de presión a este Pierde 8 Ah, vale Le mete los puntos de presión Y luego se aplica el daño Me gusta Eso me gusta Voy a comer dañito aquí, ¿eh? Au Au Punto de presión Bueno, aquí puedo hacer esto 9 9 Punto de presión Pum, muerto Bien Conjurar cuchilla Barajar un... Baraja un expedidora No, expiradora, perdón En tu pila de extracción La expiradora hace 9 daño X veces Estudiar Al final de tu turno Baraja una revelación En tu pila de extracción Retienes, robas 2 cartas Ganas 7 bloqueos Adivinas 3 Creo que estudiar mola, ¿no? O sea Y además es de coste X ¿Cómo coste X? ¿Cómo coste X? O sea El coste de maná Son los números De expiradoras Que barajo en el mazo ¿O qué? Ah, no, vale La expiradora cuesta 1 Pero hace 9 daño X veces Donde X ha sido el maná Que he gastado aquí Tú, pero me falta maná Para hacer eso, ¿eh? Para que eso Me falta maná Para que esto me salga rentable, ¿no? O sea, claro Si lo barajas con 3 de maná Esto haría 27 por 1 de daño, ¿eh? No Creo que me va a llevar nada, tío ¿Debería forjar puntos de presión? Postrarse Ráfaga de hostias Me encanta decir ráfaga de hostias O debería curarme Porque viene un élite, ¿eh? Y puede ser bastante Tocapelotas No, venga Me la juego, gente Mejoro puntos de presión Es que esto puede ser la hostia, ¿eh? Como lo vayas stackeando Y si te haces un mazo full Puntos de presión Tiene que ser la hostia, ¿no? La concha Vale, vamos a entrar en calma Para luego salir Elusión golpe, ¿no? Vale, un turno más Puntos de presión, tío Ahí está Puntos de presión Vale, golpe Golpe Salgo del mantra ¿Para qué? O sea, salgo de la postura ¿Para qué? Los de maná que no me valen para nada Bueno, puede ser ráfaga de hostias Ya estoy en calma Esto no vale de nada, ¿no? Ah, no tengo Para erupcionar Vale, 10 de bloqueos Vale, más puntos de presión Toma, apabilado Toma, 22 Punto de presión Ah, habría estado de puta madre Puntos de presión A ver ¿Puedo hacer ráfaga de hostias? No, no puedo Quería hacer erupción Y vigilancia, ¿sabes? Pero eso no rentaría nada Tendría que hacer ráfaga de hostias Defender vigilancia Bueno, espérate Que me daba maná Lo he pensado mal, creo Toma, 33 Vale, bien Tío, puntos de presión Yo creo que está OP Puño vacío No me daño Salve tu postura Cuestión de suerte Adivinas 1 Ganado de bloqueo Haz 3 de daño Adivinas 2 3 bloqueos Y 4 Esta carta mola, ¿no? Secuela Si tu última carta jugada Este combate Fue un ataque Ganado 1 de energía Secuela me gusta muchísimo Vale, aquí podemos elegir Hoguera Que creo va a ser lo más óptimo Me gasto una bota Que poco curo, en verdad Cofrecito Bueno de Grenlin Bien, cuando matamos Robamos Y ganamos 1 energía A mí me gusta mucho Hoguera otra vez 47 más 19 Nos curamos enteros, ¿no? Sí Vale, voy a tope Mejoramos 2 cartas Perdemos 3 de vida Let's go Golpe y defender Bueno Puede haber sido peor Aquí podría ir a la tienda Voy a guardar el oro Para la siguiente Y voy a forjarme Secuela, tío Secuela mola Si mi último ataque Fue un ataque Si mi último ataque Fue un ataque Si mi última carta Fue un ataque Recuperamos una energía Mira, tienda Perfecto He hecho bien No ir a la otra tienda Planetario El brazalete yuzu Vial de sangre Vale, ni brazalete Ni vial Planetario puede ser Una buena reliquia Llevarse Mangas voladoras Retienes Hace 4 años 2 veces Proteger Evaluar Gana 6 de bloqueo Varás una revelación Rápido B Es que rápido B Rápido B Me parece bastante bueno Pero ganar uno menos de energía Tendría que combiar muchísimo Con la calma O tener alguna reliquia Que me dé energía Voy a quitarme algo Voy a quitarme un golpe Y no sé si llevarme nada Creo que no me va a llevar nada ¿Qué es esto? Añade dos milagros Vale Es que, a ver, rápido Ve esta guay 3 fuerzas y 3 destreza Y si la mejoro es 4 y 4 Gano uno menos de energía Pero gano mucho daño Y mucha defensa, tío El problema es que si Por ejemplo Con 2 de energía Tiro erupción Pum, me quedo en cólera ¿Sabes? No 11 de daño 11 de daño Pelotudo, ¿en serio? Vale, pues Vigilancia Vigilancia, entramos Vale Quiero comer daño, tío 16 de daño No voy a tirar esto Bueno, sí Espérate Te rompes, ¿no? Se rompía, ¿no? Dividir Aquí y aquí Bien Lo hemos jugado bien Lo hemos jugado bien Poción de postura Entra en calma Al salir de esta postura Entra en calma Cólera Coño, eso es bueno, ¿no? Voy a quitarme la de robar Hervir de rabia Adivinas 3 Entra en cólera en tu siguiente turno Faja látigo Has hecho daño Si la última carta jugó Este combate Fue un ataque Te apliqué un débil Hervir de rabia Puede estar bien Pero no Forjar ¿Forgemos esto? Es que Un mantra apenas No está mal, pero Voy a mejorar la erupción Y la calma, tío Creo que es buena Es buena idea Mejorarse eso Aquí tendrá que ser A ver, puntos de presión Seguro Golpe, secuela Podría haber entrado en erupción ¿Qué me viene ahora? Vale, sí Voy a entrar en erupción ¿Vale? 18 Tenemos los mantras Vale, defiendo Ok Lluvia de hostias Me defiendo Secuela No Lo he jugado al revés He jugado la secuela al revés La he jugado al revés Reportadme Más puntos de presión Bueno, los puntos de presión Contra este boss Son la polla, ¿no? Pum, 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 pum Tengo que salir de cólera ahora Mira, más puntos de presión O sea, aquí puedo hacer Puntos de presión Pum Defender Va a pegar con esto, eh Mostrarse Hay que salir de esto Vale Hay que salir ahí De la ira esta Más puntos de presión Pum 5 por 4, 20, ¿no? Pues venga, me defiendo de todo Buenísima, campeón Vale, fantástico Uff Hay que jugar con mucha cabeza Este boss, tío Hay que darme la carta de ataque A poner la posión Vale, a ver Que no conozco ninguna Omnisciencia Elige una carta En tu pila de extracción Juega la carta elegida Dos veces Y agótala O sea, podríamos Jugar dos veces Puntos de presión Y agotarla Pero son 4 de mana No tengo 4 de mana Si, la mejora son 3 Blasfemia La verdad es que Me dejaría sin mana O sea, la juegas dos veces Por ejemplo Yo qué sé Secuela O puntos de presión Y me quedo sin mana Ya, sin defenderme y nada Blasfemia Entras en divinidad Muere el próximo turno Hostia, mejora es buenísima Porque se retiene La mantengo en la mano Hasta que puedo utilizar La de finisher Haz 13 daño Si es fatal Mejora una cartelatoria En tu mano En tu mazo Ya está Ya no puedes forjar En ganas de descanso Esto Sin duda Dame el domo Mejoraré Ahora Con la carta esta Ya está No hay ningún problema Ahora hay que empezar A stackearla Tienda Tatatam Va para la tienda Lección aprendida Baby Vale Secuela Golpe Defiendo Defiendo Fantástico Pam Pam Y ese daño ¿No? Puedo hacer Erupción Esperate Esto Erupción Esto Golpe Vigilancia Bueno no Tengo que Defender Vigilancia Ráfaga de hostias Vale Creo que mejor así ¿No? Otros 10 de daño Vale Puntos de presión Nos postramos Ráfaga de hostias Defender Molaría poder retenerla Tío Molaría poder retenerla Porque ahora tengo que esperar Un par de turnos 6 por 2 son 12 ¿No? Pues defender Volpe Volpe Quiero bajarle toda la vida posible Para poder utilizar La elección esa Con esto le mataría Pero no quiero 11 de daño No esto no Erupción 7 y 4 son 11 Vale Esto Lesión aprendida Bien Me ha mejorado un defender Vale Así hasta que me mejore toda la mano Puño vacío Hablale a la mano A7 de daño Al atacar a este enemigo Gana 3 de bloqueo Esto es bueno En verdad Alcanzar el cielo Haz 10 de daño Haz 10 de daño Barajo mediante violencia Entupir las trajes ¿Qué es eso? Mediante violencia Por 0 retienes Haz 20 de daño Pero que cartas Tío Tiene este personaje Creo que habla de la mano Va a estar muy bope Mucho más que esta Habla de la mano Además está mejorada Cuerpo vacío 7 bloqueos Abandonas tu postura Sale de tu postura Mira Otro rápido B Tío Hostia Pues rápido B Me puede venir genial Ahora que tengo martillo de fusión ¿No? Espejo de Dolly Espejo de Dolly Con puntos de presión O con hablar a la mano Espejo de Dolly Con hablar a la mano Tío Y así ganaremos 6 Me gusta todo Tío Me tengo que llevar rápido B ¿Verdad? Me tengo que llevar rápido B Ni lo dudes Herrier Podemos hacer espejo de Dolly Y multiplicar Habla de la mano Pero igual Tampoco es tan gran cosa Eso Podemos quitarme un golpe Un golpe Me queda un mazo Súper bonito Y de aquí Creo que no me interesa nada ¿No? Las de abandonar Posturas están bien Puedo saltar aquí Evento, evento O que era Puedo saltar aquí 85 de oro Una reliquia Abre cartas Vale Piro todo tu oro Me quedan 25 Pues nada Te lo regalo Hasta luego Tienda Por cero ¿Qué cartas me das? Esculpir la realidad No, esculpir Perdón 6 de daño Añadir un aplastar ¿Aplastar qué es? Retiene 12 de daño Agótala Influencia externa De una a tres ataques Incolor A cualquier Vale Toma hervir de rabia Como agua Esta es buena, eh Con la calma Vale, pues nada Hoguera o élite A ver En la hoguera No tengo nada que hacer Voy a poner élite Vale, a ver Habla de la mano Erupción Erupción No puedo tirar Erupción Bueno, podría haber hecho Erupción Poción de postura Voy a comer dañito Aquí Jodio estos cabrones Tío Los jodí un montón Rápido B Sí Rápido B Y aquí voy a jugar Milagro Para entrar en Vigilancia Defender Creo que lo he hecho Al revés Podría haber tirado Primero Ráfaga de golpes Para luego recuperarla Y volver a usarla Ahí creo que lo he hecho mal Mejora rápido B 18 y 10 son 28 Tengo que defenderme Y defenderme Gente Tío, tiene que haber tirado Secuela Que gana uno de energía Ay, Dios Herier Desconozco el personaje ¿Vale? Dando un respiro Vale, 7 Bueno, la postura No la voy a cambiar Vale, aquí puedo hacer Erupción aquí No Bueno, ¿qué matará esto? Como daño, pero Puntos de presión Golpe Ok Cuando coge una carta de poder Al comienzo de mi turno Estará en mi mano Rápido B de mano Entonces Si no Entrelazar Si hay daño Alivinar Devuelve esta carta Vale Ahora la mano Mola un montón, tío Consagrar 8 daño a todos los enemigos Por cero Nah Ahora la mano Y me voy a poner El rápido B de mano Ese élite siempre es duro Vale, mira Grito Ahora la mano Ahora la mano Y nos defendemos La acción aprendida Uff Uff Se va a quedar Bueno, 8 La acción aprendida Ráfaga de golpes Mejorada Bien Pum Pum Tío, este personaje Tiene unas cartas Más Guapas Me demora Me demora Muchis Eh, poción de poder Voy a quitar el débil Otra una de la mano Nada No me quedan botas Uff, que pena Pues voy a ir por la izquierda Creo O voy a ir por aquí Porque hay hogueras Y así me curo Cuando cambies de postura Gana 4 de bloqueo 7 de bloqueo Abandona tu postura Nada, adiós Un placer, amigo Vela azul Pff Qué mierda La vela azul No me irá por el elite, eh Duplicar una carta En tu mazo Uh Pues puedo duplicar Puedo duplicar Los puntos de presión, eh De hecho voy a duplicar Los puntos de presión No, duplicar rápido Ve Una polla Me he cocido energía Ah Qué pena Pues rápido Ve Hay que matar al kakú, eh Lo más rápido posible Hay que matar al kakú rápido Vale, a ver Un momento Erupción Espérate Esto Erupción Pum Habla la mano Golpe Vale, creo que lo hemos hecho bien ahí 20 de daño Estoy en... Esto hace 28, eh No puedo No puedo comérmelo ahora De ninguna forma Creo que no puedo comérmelo ahora De ninguna manera, tío A menos que haga vigilancia Cambio de postura Puedo hacer esto Gano energía Ráfaga de golpes Y me lo como ¡Uh! Puedo traerse plus Vale Poción de duplicar Este turno tu próxima carta se juega dos veces ¡Uh! ¡Hostias! Tranquilidad Entra en calma Agótala Luego por cero, ¿no? Sí Gana nueve de bloqueos Adivina cinco Tercer ojo Vale, los kakú estos Que no me gustan un pelo No me gustan un pelo los kakú, tío En serio, eh Voy a tirarme un poder Cuando se retenga una carta Lo uso cuestión uno Cuando se crea una carta Durante el combate Mejora la Al adivinar Ganas tres de bloqueo ¡Qué mierda todo! No sé si me vale de algo, pero Vaya poderes más chustas A ver, ráfaga de golpes Erupción Vale, erupción Me lo como Me lo como, gente Tenemos uno de energía Ráfaga de hostias Milagro Nos defendemos de casi todo, ¿no? Vale 36 de daño Noop Noop Estamos muy Estamos muy, muy fuertes Secuela, tío Va a llevarse la secuela, eh Vale, el gecko Rápido, ve Tenemos el milagro Me puede venir muy bien Luego El problema es que ahora El cabrón este Bueno, erupción Ráfaga de hostias Secuela Bueno, ahora la mano Golpe Resplandor 12 de daño Hace daño adicional Igual al mantra Ganado este combate Hostia, es que Tengo muy poco mantra Tengo esto solo de mantra No Vale, aquí me voy a curar Tengo el mazo todo mejorado Casi, eh Gracias a la lección aprendida Qué guapa está, macho Vale, rápido, ve Habla de la mano Secuela Y me tira un milagrito Nada, me pongo más armadura aquí Vale Es como 6 Vulnerable y frágil Cabrón Secuela Me pongo 6 de armadura Cada vez que le pego, eh Me pongo 6 de armadura Cada vez que le pego Vale Pam Puntos de presión Golpe Y nos postramos Bueno, nos postramos Defensa Pam Pam, 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 pam A ver, puedo tirar erupción Tengo calma aquí Vale Tengo la vigilancia Tengo que salir de la De la ira ahora, eh 48 Vale Vigilancia Fantástico Lástima que esto no es una carta de ataque Por lo cual no sinergiza con secuela Pero bueno Puede pegarle de 22 Nah 24 Pam, 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 pam 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 Vale, ahora se va a bufar, eh Ahora se pone el bufo Pam, 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 pam Podría duplicar esto, eh Vale la pena Turuturutum Turuturutum Podría ser 1-1 A vigilancia no me da No me da el mana para eso Bueno, pues esto Nos postramos Ah, bueno, espérate Puedo tirar erupción Porque gano mana ahora al salir de esto Vale, maximizamos daño así 24 por 2 48 de daño, de verdad, tío Eso no es como que mucho daño Claro, es que tengo el vulnerable Tiene que haber jugado esto, ¿verdad? 33 A ver, espérate Que puedo morir, eh Bueno, puedo hacer esto realmente Si no le mato ahora Creo que estoy doné 18 Puntos de presión Y doble defender Bueno, esto hace más daño Vale, coño Igual he jugado algún turno que otro mal, eh Pero bueno Uff Si el enemigo tiene 40 o menos de vida Fija su pv es a 0 Juicio Forma Deva Al comienzo de tu turno ganas 1 Y aumenta este bonus por 1 O sea, cada turno voy ganando más energía Hostia Hostia, esto es buenísimo, ¿no? A ver, Forma Deva Lo he entendido así De que al comienzo de mi turno Solo ganaré 1 Pero en el siguiente ganaré 2 Luego 3 Luego 4 Luego 5 Igual hasta que me sobre todo el mana Ahí va mejor sortear, creo, eh Me va mejor a esto A ver, Forma Deva puede estar bien Pero vas a pasarlo mal al principio, ¿no? Vas a pasarlo, pero putas Putas Vale, rápido B Abra la mano Y me pongo un poquito al menos de De defensa Vale Lección aprendida, me encanta ¿Va a ser erupción? No No va a ser erupción Bueno, igual sí 13 Se quedaría en 35 Nah, esto no le mata Bueno, espérate No, esto haría 34 ¡Qué putada! ¡Qué putada! Porque esto le dejaría 35 Y esto haría 34 ¡Qué putada, loco! No puedo matarle Da igual Voy a por él, ¿eh? Porque este tío se buffa mucho Vale Esto de mano Cuando cae su bloqueo ese turno Aplica 2 débiles a todos los enemigos Eventitos Dos locuras Pierdo 8 de vida Nos curamos 16 No Perderé 3 de vida máxima He perdido un montón de vida máxima ya, ¿eh? Tienda Al comienzo de cada turno Añones un aplastar a tu mano Aplastar haces, retienes Y 12 daños Meditar Pongo una carta a tu piel de cartas en tu mano Y retienas Me puedo llevar la fresita O quitarme Otro golpe Me lleva la fresita Me lleva la fresita Me cura 7 y me aumenta 7 Me voy a llevar la fresita, gente Está muy bien Vale, estos son unos dos nadies, ¿eh? Vamos a explicárselo a esta gente Punto de presión Punto de presión Punto de presión Habla la mano Vamos Let's go Esto me pondrán los desorientados Que, pff, ya ves tú Ráfaga de hostias Postrarse Golpe Golpe Defiendo Defiendo Pum 5 Dejena no tener dos habilidades más Vale, se cuela Uf, dificilísimo este combate, ¿eh? Me cago en la leche Entras en calma y agota Esto está bien, en verdad Para quitarte rápido la... La erupción Es que no tengo nada para entrar en calma, ¿eh? O sea, realmente no tengo nada Para quitarme la erupción Simplemente tengo esto La vigilancia Debería llevarme eso Debería llevarme la tranquility Y aquí... Me llevo... Nada, ¿no? Bueno, me puedo llevar una poción de bloqueo Me puedo llevar una poción de bloqueo Para algún momento... Difícil Y aquí voy a pasar dos élites, ¿eh? Fíjate lo que te digo Me curo cuatro Creo que no debería ir a por élites Ahora Tengo un mazo demasiado bueno Y no quiero arriesgarme a morir Piro todo el oro A que me una reliquia Vale, pierdo catorce Que me la pela bastante Nada, me la llave roja Que no vale para nada Porque estas alturas Cada vez que juegue tres ataques En el mismo turno Agarás cuatro bloqueos Muchas gracias No me veo poderoso Como para ir a por el corazón ¿Sabes? Así que... Vale, hacemos rápido B Le hablamos a la mano Secuela Lección aprendida Secuela Ataque Este personaje Este personaje es full combo O sea, es que es full combo Este personaje es full combo Vale, nos postramos La mierda esa que tiene Lo bueno es que este se retiene ¿He retenido la carta? ¿Por qué la he retenido? Ok Ok Contraré en esto Esto lo voy a hacer Me la retiene ¿Por qué me la retiene? Si esto no tiene retener Curioso, ¿no? Uh, esta es muy buena Perseverancia Súper buena carta, tío Me la va a quedar Súper buena carta de defensa Lucho contra un jefe del acto 1 A cambio de una reliquia Me he curado toda mi vida A cambio de una maldición Me he curado todas mis cartas Ya no puedo curarme Voy a luchar contra un jefe del acto 1 Que ahora mismo voy súper OP, ¿no? Rápido B Habla la mano, compañero Y... Pues ya 19 y 9 son 28 Bueno, puede ser una ráfaga de hostias Puedo meterte una secuela en toda la carita Y no tengo nada más de daño No tengo nada más de daño Bueno, defender Defender Y la perseverancia la voy a mantener, creo No pone retener, tú Pero debería ponerlo Mostrarse La perseverancia la voy a mantener ahí Pum Pum Igual tiene un error de traducción, ¿eh? Esto debería poner retener Pero no lo pone Vale, vamos a defendernos primero Le hablamos a la mano Nos defendemos otra vez Mmm... Podría haber entrado en cólera Erupción Vale Tengo la tranquilidad Para cuando me haga falta Para cuando me quiera pegar una hostia tocha Como me va a ser ahora Que me quiere pegar una hostia De mil pares de narices Bueno, puede ser así Puedo hacer erupción Pum Y ahora pues tranquility Y nos calmamos A ver Hostia ¿Ganamos turno? No, porque perdería esto Pero bueno Lo voy a perder igualmente Grupo de presión Golpe Se cuela Se cuela Se cuela Golpe Vale, pues si me viene ahora La lección aprendida Fantástico Ah Pues vamos a... No Lo maté con el abrecartas Coño Estaba buscando a lo otro Toma 14 vida máxima Poción de destreza Uh Ráfaga de hostias No de batalla Al comienzo de tu turno Añade un aplastar El aplastar Podría costar cero No, costa uno Tiene que costar a cero Ráfaga de hostias Me la voy a llevar Una carta incolora Que puede ser Locura Locura, eh Pierdo un defender Pierdo una secuela plus Pierdo un defender Gracias Vale, rápido ve Puntos de presión Hay que matar a sitio rápido Y en verdad ya Nada, va a tirarme esto Hay que matar rápido El que explota, eh Que este tío explota Quita 30, tú Hay que matar rápido Ese señor Vale, vale Háblate la mano Puntos de presión aquí Los postramos Y ya Por fin será mi primera Run ganadora, chavales Erupción Puntos de presión Puntos de presión Puntos de presión Vale, vigilancia Habla de la mano Compañero Ráfaga de hostias Y ya Locurity Imagina que me Un defender Sí Pues nada Defender Ráfaga de hostias Si vuelvo a entrar en calma ¿Me devuelve eso? No Vale, es bueno saberlo ¿Vale? Estaba probando Vale, muertos Es bueno saberlo Lección aprendida Defender Golpe Joder, vaya hostia Metes He perdido otra vez La lección aprendida Joder, qué pesadilla Tío ¿La busco? Igual no sé Yo sería buscarla Ah, lo mato Caño Cuando no quiero matar A los enemigos Claro que nada Y aquí nos curamos Y vamos a tope Al boss ¿Qué es? Vale, este cabrón Se buffa cuando me tiro poderes ¿Verdad? Aquí tenemos un poder Pero toca hacerlo Marcas de presión A ver, un momento Destreza El artefacto ¿Cómo hacemos esto? Pum Los puntos de presión Todos los enemigos Pierden PV Igual a su nivel De marca Vamos a matar Los Kakú Primero Que esos tíos Bueno, esto no me vale Ya de nada ¿No? O sea, esto puede ser así Esos no me valen Ya de nada La mejora de carta Total ¿Para qué la quiero? Perseverance La voy a mantener ahí ¿Tengo para entrar en calma? No tengo para entrar en calma Tío Es que no quiero tirar Erupción ¿Sabes? Porque me da a mente Una hostia bastante curiosa Bueno, a ver Puede ser erupción Realmente Ráfaga de hostias Ráfaga de hostias Y luego pues Defenderme Y ahora cuando Cambie de De postura Mira Me devuelve la ráfaga De hostias No Habla la mano primero Habla la mano Vale Milagro Vigilancia Me gustaría reducir El coste de sortear Ráfaga de hostias Ráfaga de hostias Me gustaría Jugármela, eh Si esto me reduce Sortear Vaya triunfadita Vaya triunfadita Vale Marcas Golpes Nos postramos Secuela Hecho Hecho al revés Secuela Bueno, da igual Está bien Este cabrón es duro Recordad que este tío Tiene dos Tiene dos Dos fases Secuela Lo primero Golpe Y yo que sé Vigilancia A ver Ráfaga de hostias Bueno, esto Ráfaga de hostias Secuela Golpe Nos postramos Y esto al menos Va ganando Va ganando bloqueo, eh Bastante Ok, puedo erupcionar Hacer secuela Puntos de presión Ráfaga de hostias Y ahora al salir Del DS Me devuelve otra vez Esto Nos defendemos Vale De puta madre Debería Debería matarle Ahora ¿Verdad? Vale Mostramos No puedo pegarle No tenía que hacer nada Ya Vigilancia Ya estoy en vigilancia Ahora se despierta 41 de daño A ver Cálmate Pelotudo Ráfaga de hostias Ráfaga de hostias Secuela Golpe Defendemos Igual tira la perseverancia Así mitigo todo Que cosas oscuros Ese es el ataque fuerte Luego ya pega Normal Erupción Vigilancia Erupción Ganados de maná Ráfaga de hostias Ráfaga de hostias Nos postramos Punto de presión Punto de presión Mantra Mantra Mantengo el mantra Lo pierdo Al final del turno ¿Verdad? La divinidad Sal de esa postura Al final de tu turno Vale Pues lo que voy a hacer Es quitarmela ya Y así gano La ráfaga de hostias Me encanta esa carta Ráfaga de hostias Bueno el nombre que le he dado Pues si es gilipollas Eh... Defender Defender Vale Erupción Ganamos dos de maná Secuela Vigilancia Uf Me voy a hacer dañito ahora Tiene la poción Javier Tienes la poción Tonto Ráfaga de hostias Secuelas Golpe Se mata el solito Mi primera victoria Tío Mi primera victoria Con este personaje Logro desbloqueado Amatista Mi primera victoria ¿Y desbloqueamos algo? Hemos desbloqueado la ascensión Y hemos desbloqueado nuevas cartas Escudo espiritual Ganas tres desbloqueo Por cada carta en tu mano ¿Cómo es la versión mejorada? No puedo verla Previsión Al comienzo de tu turno Adivinas tres Eso está muy guapo Y deseo Elige una Gana seis de armadura Gana seis de armadura de placas Tres de fuerza O veinticinco de oro ¿Puedo ganar veinticinco de oro Cada puto combate? Esto Esto está fuerte ¿Cómo puedo ver la versión mejorada? Quiero ver la versión mejorada El deseo Slade Spire Vale ¿De dónde era? Compendio Piloteca de cartas Morado ¿Dónde está el deseo? Ups Deseo Ocho armadura de placas Cuatro de fuerza O treinta de oro Esta carta es Dios Esto me parece Jesucristo ¿Eh? En fin Guapísima Guapísimo Creo que hemos jugado bien Hemos cometido errores Como siempre Pero oye, victoria Ya al menos Vamos a por la ascensión Que no la teníamos Los élites aparecen más seguido Vale, espero que os haya gustado el episodio Y nos vemos en el siguiente Chao Qué no peninsula Quién hemos tocado en el que sea Medям Tú no lo pede ановó